Música Segundo día de Futurecom 2012 desde el río de Janeiro, seguimos con las coberturas de vídeo y nos visita John Lombardi de la empresa Rufus Wireless, que como ustedes saben se dedica al tema de Wi-Fi Carrier Grey, podría llamarse, John, bienvenido a Telesemana Gracias, bueno El año pasado no pudimos hacer una entrevista, para que la gente sepa, la agenda completa, pero este año por fin te tenemos aquí Ahora estamos Ahora sí, pasa rápido el tiempo por eso, ¿eh? No, exacto, sí, hay muchas cosas en camino, tenemos muchos proyectos y el año se fue rápido Rapidísimo Bueno, contanos un poco qué estáis haciendo en Futurecom, qué estáis hablando los operadores Porque ya hay operadores en Brasil, parece que el Wi-Fi of Loading sea un tema de Estados Unidos o de Europa con redes muy saturadas Pero los operadores de América Latina, sobre todo en Brasil y Argentina, quizá en Chile, en Colombia, incluso en México Están evaluando el tema del Wi-Fi of Loading Desplegando una red para 3G, para 3G Offload con Wi-Fi todavía Pero el primer paso es para tener suficiente red de Wi-Fi en las ciudades para soportar, primero, retención de clientes Eso es el primer paso Y después hay un nuevo estándar que se llama 802.11U que es Hotspot 2.0 Y esto básicamente es el Wi-Fi roaming Entonces, y también en combinación cuando las redes de 3G, las redes de 3G están saturadas con usuarios Entonces, en este están pensando, ok, cómo puede hacer el offload del tráfico Y puede utilizar LTE o puede utilizar una red de Wi-Fi La cosa con LTE, sí, todos los operadores están mirando LTE Pero LTE no va a cumplir con toda la necesidad de capacidad Entonces, va a ser un gap donde tiene que utilizar Wi-Fi Y esto estamos posicionando por, principalmente, esta aplicación El primero Hotspot, Hotspot 2.0 y después 3G Offload, Wi-Fi Offload Y también Wi-Fi Wholesaling, también hay algunas MVNOs, Mobile Virtual Network Operator Como Virgin Mobile, que también quiere tener una presencia, no tener la red Y entonces, están hablando con los operadores para tener presencia y también con Wi-Fi Claro, el tema del Wi-Fi Offload inicialmente apareció como una necesidad para descargar tráfico Lo que decías tú, ponemos muchas macro celdas, pero al final siempre se congestionan Y lo decías tú con LTE, LTE no lo va a resolver porque cuando pones LTE el usuario consume la capacidad LTE Va con vídeo en alta diferencia, etc Entonces, siempre se habla como un tema de descarga Pero yo lo que estoy escuchando más en este show, que no es tanto por un tema de descarga Sino un tema del operador teniendo visibilidad del usuario siempre Porque si no, el usuario cuando entra en una red Wi-Fi Pierdes al usuario y ya no tienes control sobre la experiencia Bueno, esto es otra cosa, que hay un nuevo movimiento por Location Based Services Entonces, realmente para saber exactamente dónde está el usuario Los APs que vienen, la nueva generación, tiene Location Based Services, tiene GPS hecho dentro de los APs Y con esta nueva base puede ver exactamente con una triangulación tipo de satélite Dónde está el usuario y si está de frente, una tienda, un shop, un restaurante Y puede básicamente mandar propaganda de las tiendas a este usuario Y esto básicamente es otra manera, otro flujo de ingreso por los operadores móviles Bueno, el tema de Wi-Fi, ¿en qué mercados está Rukus ahora hablando con los operadores? ¿Y qué mercados son más promisorios para donde lleguen? Nosotros, gracias por la tecnología que tenemos y el empuje que tenemos la compañía Estamos muy bien balanceados entre las Américas, Europa y Asia Tenemos proyectos anunciados bien grandes Como tenemos la red de Wi-Fi offload más grande del mundo que es KDD En Japón, que tiene ahora más de 120 mil APs Es la red más grande de todo el mundo, de cualquier compañía En Estados Unidos, anunciamos Time Warner Cable Que está utilizando y también es la primera fase de retención del cliente Donde está, es un extra servicio para que los clientes, para reducir el churn Y después, también están pensando en utilizar la red por 3G offload Entonces, en Estados Unidos y en Latinoamérica, como yo expliqué Todas las operadores están mirando, investigando Wi-Fi offload Si es América Mobile, si es OIS, si es TIM Los Claros en el región Y estamos tocando todos Estamos hablando con todos Estamos creciendo el equipo para soportar el negocio aquí Tenemos nuevos partners tipo Nokia Siemens Y tenemos otros que van a anunciar Tal vez este mes o el próximo mes Y las cosas siguen muy bien Ok, el tema del roaming de Wi-Fi ¿Cómo va a funcionar? Porque hoy tenemos en el mundo GSM Hay unos acuerdos muy bien establecidos con unos contratos Y hace que el tener, no es que un operador tiene una vez GSM El roaming es casi automático Sí ¿Cómo se va a resolver esto en el Wi-Fi? Porque una cosa es que la parte técnica Empresas como Rucos la resuelvan Pero luego el operador, ¿cómo va a hacer para poder llegar a acuerdos bilaterales? Es igual como en el mundo celular Tiene que, el operador local tiene que tener acuerdos con otros operadores en el mundo ¿Habrá un organismo que ayude así? Sí, hay el Wi-Fi Alliance El Wi-Fi Broadband Alliance Hay el IEEE del Parque Técnico Y estas organizaciones están organizando exactamente cuál es el handoff Y cómo los APs que soportan 802.11.U Que básicamente hacen un broadcast Que dicen, yo soy un operador que puede soportar Wi-Fi roaming Y básicamente yo soporto todos estos operadores internacionales Y si uno de estos es mío, yo voy a engancharlo El conectar con el AP Y básicamente va a ser un handshake Entre los diferentes operadores Para ver cuál es mi perfil Por ejemplo, yo tengo AT&T Cuál es mi perfil de AT&T, de Wi-Fi Y yo voy a tener lo mismo aquí localmente En Brasil Y esto, hay mucho para hacer con respecto de esto Con respecto de los acuerdos Pero ahora que tienes son los que se llaman los PlugFest Los PlugFest son todos los aparatos Los activos, los APs, las compañías tipo Google Y que están haciendo IoTs Interoperability Testing de todo esto Pero también, atrás de esto también es el pacto de negocio Y cómo hacen los acuerdos Tienen la experiencia de celular Entonces es para sido El tema de Volviendo a la parte de lo que sería el roaming También hay un tema de Clearing House O sea, hay unas empresas que se dedican a consolidar cuentas con los operadores ¿Hay alguien que se va a encargar de esto? ¿Hay alguna empresa ya con las mismas empresas que hacen el roaming? ¿O todavía esto es un tema que es muy... Yo creo que sí Pero honestamente no sé exactamente quién está haciendo el clearing Yo sé que entre los operadores y así Pero veo hasta ahí Y tal vez son lo mismo como celulares Porque es una extensión del negocio que tiene Entonces yo imagino que lo que están haciendo ahora Y van a seguir haciéndolo en Wi-Fi Bueno John, gracias por visitarnos este año A quinta de semana Gracias Y te esperamos en próxima Hasta luego Hasta luego, chao